¡Hola! ¿Cómo están mis sirenas y sirenos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Lola y bueno, este video va a ser un haul, un mixed haul. Les voy a estar enseñando unas cositas que me llegaron de cosméticos y pues sí, varias cositas. Y como verán, me cambié el color del cabello. Si me sigues por Snapchat o Instagram, entonces sabes que me he estado decolorando el cabello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece un pájaro. Si miraste mi vlog anterior, ese es el color que tenía. Era un morado súper hermoso, súper bonito, fuerte, vibrante, pero me había enfadado. Así es que decidí cambiármelo y así es cómo me quedó. Como si me gustó. No sé, ¿a ustedes qué les parece? Y también ya sé que muchas de ustedes están interesadas en el proceso de decoloración, así es que les estoy grabando un vlog en este proceso de todos los productos que usé, cómo me lo hice y toda la cosa para que estén al pendiente de ese video. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, ahora les voy a estar mostrando lo que encargué de Joins. Joins. Y esta es una bolsa color nude súper, súper hermosa. Tienes el diseño así como de cuadritos y el material es como de piel, de cuero, o no sé cómo se diga. Pero se abre así y tiene un cierre por dentro, donde puedes poner, no sé, tu celular o lo que sea. Y por aquí adentro es el forro así como de, ay, ese nombre. Bueno, tiene este forro y tiene un cierre por ahí adentro. Y tiene también como compartimientos chiquitos por acá de este lado, si se deja ver. Ahí está, ahí está. Tiene los cierres color dorado, muy bonitos y sí, me gustó mucho. También encargué este collar negro, tiene como estilo encaje, color oro con piedritas negras, muy bonito. Se los voy a estar enseñando más de cerca. Y estos aretes hermosos, bellos, con piedrita roja. Tiene así como piquitos color dorados. Súper bonitos, se me figuran como esos de vampiro, no sé por qué. Por el color, por el estilo, quién sabe. Pero me encantan. Y bueno, eso fue todo de Joins. Ahora vamos a pasar con Lulus. Y de Lulus encargué estos lentes o gafas súper, oh my God, son mis favoritas, uno de mis favoritos. Son así grandotes, con un como tinte café y las orillas son como color nude con dorado. Me fascinan, me fascinan. Están bonitos, ¿no? Y también encargué estos aretes súper hermosos. Estos son como color plateados. Tiene piquitos, no sé si los pueden mirar. Y tienen así como cadenitas, súper bonitos. Tienen la piedra color blanca. Y estos de aquí son color como champaña, champaigne. Muy bonitos. Piedritas como color champaigne. Pues ya dije eso, ¿verdad? Pero tiene color dorado, así el acabado es dorado. Y también aquí esas piedritas chiquitas son blancas. Los dos están muy, muy bonitos. Y sí, ¿qué más puedo decir? Ahora les voy a estar mostrando lo que me llegó de Choice. Encargué estos aretes súper hermosos que son como piedritas iridescent. No sé cómo se diga en español, pero son como, brillan así como de colores. Están súper bonitos. ¿A poco no? El estilo es así como de lagrimitas, teardrops. Y también encargué este collar. Está súper bonito. Ay, ya, ya como que enfadé diciendo esa palabra. Entonces, ¿qué digo? Súper de piquitos, color plateado. Fue muy, muy bonito. Y también encargué este reloj de alarma. Pero miren qué bonita está. Es como de, este, de cámara. El, ¿cómo se dice? Lens. Lente. Tiene radio, como para tocar radio. Tiene la alarma. Y no le he puesto baterías, pero bueno. Y por acá enfrente, lo que me gustó es que alumbra así como al techo. Alumbra y tiene como diseñitos. Me fascinó. Está hermoso. Y, o sea, a mí me encantan las cámaras, obviamente. Pero el diseño, precioso. Y también encargué unos accesorios. Este collar súper hermoso, color oro, que tiene piedritas muy, muy bonitas. Está el diseño. Tiene piedritas esas como iridescent, de esas que brillan como de colores. Y también tiene piedritas blancas. Está muy, muy bonito. Y también encargué este. Y este no es un collar. Lo puedes usar como collar, pero no es collar. Es así como para la, para la cabeza. Es de encaje negro. Y tiene este estilo así como muy, ui. Tal vez les haga un, un tutorial, un look con esta, con esta cosa. Aunque lo puedes usar como collar porque también se miraría bonito. Y por aquí, no sé si pueden oír, pero tiene como campanitas. Se me hizo muy, muy bonito, muy chistosito. Y por aquí tengo otro que es similar al que les enseñé. Este también es de encaje. También lo puedes usar como collar, pero este es más bien este, así con diseño para la frente. Eh, ahí me despeine. Y también dos pares de aretes. Estos ya me los miraron en el tutorial de Frozen. Es un azul súper hermoso con dorado. Y por aquí tenemos estos negros con dorado también. Tiene como cadenitas y piedritas negras. Se me hicieron, se me hicieron súper, súper bonitos. Y por último, este anillito color oro con piedritas blancas. Es como una estrellita de mar. Y otra piedrita aquí. Se me hizo muy curiosito también. Esto fue todo de Sammy Dress. Ahora les voy a estar enseñando unos cuantos cosméticos y cositas así. Y por si acaso se preguntan, este collar que llevo puesto está súper bonito y es de Happiness Boutique. Llega como por aquí. Está precioso. Plateado con piedritas blancas. Y también este de aquí que es plateado. Es como un plateado más oscuro. Es como gun metal. Color gun metal. Y tiene un listoncito así negro. No es listón, es como... Es material negro, pero no es listón. No sé qué sea, pero está divino, divino. Es como estilo como vintage. Me fascinó. Me gustan mucho este tipo de collares que se llaman statement necklaces porque te puedes poner una blusita casual, unos jeans high-waisted, unos taconcitos y te pones este y ¡bam! Te miras más arreglada. ¿A poco no? Así es que si están interesadas en cualquier producto que les estoy enseñando, todo, todo va a estar en la cajita de información. Y de Ace Vivi o Ace Vivi. No sé cómo se pronuncia esta palabrita. Pero bueno, me mandaron este peine. Se supone que desenreda y alacia el cabello al mismo tiempo. Todavía no lo he probado. No sé que tan bien funcione. Y sí, yo les aviso. A ver si sirve o no. Y también encargué estas brochitas para maquillar. Son sintéticas y son tres, seis, nueve, diez brochas. Son sintéticas y muy suavecitas. Sí están suavecitas. Están muy bien, muy bien. Me gustan este tipo de brochas sintéticas como para aplicar correctores, bases y así, cosas así. Son muy buenas. Este, los productos que me mandaron de Matrix, que son productos del cabello. Que esa marca es muy, muy buena. Yo ya la he probado antes. Es similar a Redken y sí. Y bueno, estos son hairsprays, Style Fixer y Volume Fixer. Este te fija el cabello, pero te lo deja manejable. Y este te da más volumen al cabello. Y luego tenemos estos de aquí. Este es un spray que ayuda a estilar el cabello. Y también te lo protege contra la calor. Es un spray alisador térmico. Y luego este es una crema suavizante. Ay, wey. Una crema suavizante. Suavemente. Bésame. Y yo quiero sentir sus labios besándome otra vez. Y aquí tenemos el Super Fixer y el Shape Switcher. Este es un gel con acabado fuerte. Y este de aquí es como una pasta como para moldear el cabello, para estilarlo. Este se llama Volume Builder y este es Turbo Dryer. Este es un spray de secado y este es un mousse de volumen. Y por último tenemos estos tres de aquí. Este se llama Hold Booster, Gloss Booster y Volume Booster. Este es un amplificador de fijación, amplificador de brillo y amplificador de volumen. Y bueno, eso fue todo lo de Matrix. Ahora te voy a enseñar lo que me llegó de BoxyCharm. BoxyCharm es una suscripción mensual donde te mandan 4 o 5 productos de cabello, de cosméticos y cosas así. Donde pagas $21 dólares al mes, pero los productos son valorados en más de $100 dólares. Así es que a mí me han estado mandando cada mes una cajita. Y sí, les voy a enseñar qué hay adentro. Y bueno, en esta cajita viene una paleta de sombras. Y estas son de Coastal Scents. Están preciosas. Miren nomás los colores. Divinos, divinos, bellos. Y tres brochitas para difuminar los ojos. Un delineador con punta de esas felt tip, que es como de marcador. Y también viene un rimel de pestañas que viene en ese como empaqueté. El packaging, el empaquetado, se me hizo muy chistoso porque es como un tubo donde lo abres. Y luego aquí está el rimel. Me gusta el tamaño de la brochita esta. Así es que vamos a ver qué tal, qué tal. Esta fue la cajita del mes de enero. Ahora les voy a estar enseñando la cajita del mes de febrero. Si la puedo abrir. Para este mes de febrero, un corazoncito. Y este es para bañarse. Es como una esponja que ya tiene como el producto, el body wash aquí adentro. Y se puede usar como 15, 14 veces. 14 veces porque es para el 14 de febrero. Huele bonito. Huele como a dulce con flores o algo así. Pero se me hizo muy chistosita, muy bonita el corazoncito. Y también una fragancia. Este es un perfume que huele bonito. La verdad que sí huele bonito. Pero está muy fuerte. Pero huele como a dulces también. Y también una sombra de la marca Ofra. No sé cómo se pronuncie. Color como amarillo bajito. Es mate. Acabado mate. Y tenemos una cremita que es un serum para los ojos. Esta ayuda para reducir lo... ¿no se dice? Hinchado. Ayuda a reducir lo hinchado de los ojos. Y también este ayuda con las ojeras o las arruguitas. Esta es de la marca Freeze 24-7. Y también tenemos una mascarilla para la cara. Que este ayuda a hidratar. A hidratar la cara. Y la deja... Pues no sé cómo la deja porque no me la... No me la he puesto. Pero según deja la cara suavecita. Y por último viene este que tiene dos lados. Este es como un rubor en crema. Color como coral. Y luego por aquí tenemos la crema iluminadora. Sí. Eso es todo en la cajita de febrero. Y bueno, ahora les voy a estar mostrando las cositas que me llegaron de Gerard Cosmetics. Aquí tengo 7 labiales. Los colores son muy muy preciosos. Les voy a estar haciendo una toma más de cerca para que miren exactamente los colores. Son así labiales súper súper bonitos. Y aquí tengo 7 labiales. Pero estos son labiales líquidos con acabado mate. Están súper hermosos. Y estos son 5 lip glosses. Muy, muy, muy bonitos. No los ponía a agarrar. Este... Tienen un espejito. Y por dentro me encantan porque tienen este... Una lucecita. Miren nomás. Súper bonitos. Me encantan. Sí. Menos a ese confío. Ese no me quiso. Decidió aventarse. Y aquí tenemos whitening pens. Que son como brochitas o plumas para ponérselas en los dientes para hacerlos más blancos. Esta es como para dientes más sensibles y esta es pues para dientes que no son sensibles. En cada cajita vienen dos. Y por último también me enviaron dos iluminadores en polvo. Están súper bonitos. Este... Se miran así y se abre. Y es el polvo. Súper pigment... Pigmentosos. Tiene mucho pigmento. Está este aquí y luego tenemos otro que es un color más... Este... Más clarito. Y este... Están súper hermosos. Son como para ponerlos en los pomulitos, en la nariz, como para iluminar pues. Así se miran al lado, al lado. Y en el día de San Valentín, Maybelline me mandó estos lipsticks líquidos con unas gomitas de dulce y súper súper bonito. Pero miren los colores hermosos. El que yo estoy usando ahorita es este que está aquí. Es como un nude. Según es acabado mate, pero yo diría que es más bien un semi mate. Pero el producto, la consistencia, está súper suavecita. O sea que se desliza en los labios como si fuera mantequilla. Me encantaron mucho hoy. Del lipland tengo tres de estos. Que ahorita nomás tengo dos porque el otro por ahí está que no lo encuentro. Pero este es un rosita súper fuerte. Como un fuchsia. Y este es un guinda, pero súper oscuro y misterioso. Súper hermoso. El otro es un color nude. Se lo voy a estar mostrando en otro video. Pero sí, me gustaron mucho los colores. Y también este dos lipglosses. Este es como un rojo vino. Y este es como un rosita que me encantan todos. Están preciosos. Sirenita se me olvidó mencionar estos productos que he estado disfrutando muchísimo. Y son de la marca Peaches and Cream. Son bronceadores en crema y polvo. Iluminadores y también un polvo translúcido. Y estas pestañas súper hermosas. Y aquí tenemos una base de ojos y pigmentos en polvo muy muy bonitos. De Makeup Forever recibí estas paletas en crema para contornar el rostro. Y dos lápices para rellenar las cejas. Y también estos labiales hermosos con dos lados para realizar los labios ombre. Y aquí tenemos pestañas de Huda Beauty. Son las pestañas que he estado usando últimamente y la verdad que me encantaron. Y cuando fui a una meeting, a una cita de NYX Cosmetics, me dieron este perfume. Oh my God. Este perfume es uno de mis favoritos. Aparte del Chanel, este huele delicioso. Huele como a dulce. Y la caja parece como dulce. A poco no. Pero aquí adentro viene el perfume y súper bonito el diseño. Y viene con un shower gel. Que se me hace que es este. Para como gel de baño, de ducha. De para bañarse pues. Y este es una loción. Tiene la misma fragancia. Oh. Si la pudieran oler. Oh my God. Huele hermoso, delicioso y me fascina. Y también esto de aquí que es de The Body Shop. Este aquí adentro viene, déjenme les enseño. Viene una loción. Todo esto huele a coco. Ahí lo tengo al revés. Perdón. Huele a coco. Huele delicioso. Este de aquí es un shower gel. Es gel para bañarse. Y este de aquí es para crema para las manos. Este de aquí es como un exfoliante para el cuerpo. Y este es este butter, body butter. Que es como crema, loción. Pero con una consistencia bien, bien cremosa, bien, bien, pues bien, bien. No sé ni cómo explicarla. Pero huele, huele a coco. Si no te gusta el coco, pues no te va a gustar esto. Pero a mí sí me gusta el coco y huele delicioso. Este de aquí es body spray. Como fragancia. Huele muy hermoso. Uff. Ya me lo acabamos. Ya me lo acabamos. Y por último, cuando fui al evento de NYX, que era el evento de Illuminated, este, me dieron dos bolsas de estas. Ay, pero está bien pesada. Llena. O sea, repleta. Llena de maquillaje. Que ni se las voy a enseñar. O sea, no les voy a enseñar todo porque si no voy a estar aquí toda la noche. Pero, o sea, está repleta. Uff. Llena de maquillaje. de todo. Este, si me sigues por Snapchat, allí les enseñé todo lo que hay aquí adentro. Y cuando estoy recibiendo paquetes de lo que me envían, todo por Snapchat. Ay, no puedo ni hablar. Está súper pesada. Mejor la puse ya. Pero bueno. Este, ¿qué iba a decir? Oh, sí. Que si me sigues en Snapchat, ahí es donde estoy abriendo los paquetes, lo que recibo, pues. Eh, luego, luego. Así es que allí es donde enseño yo todo en cuanto yo lo recibo. Eh, voy a estar haciendo un giveaway cuando lleguemos al medio millón. Así es que ya merito llegamos al medio millón. Medio millón. Medio millón. Medio millón. Medio millón. Medio millón. Si no te has suscrito, suscríbete. ¿Qué esperas? Este, para que estés más pendiente de mis videos. Y te unas a este reino de sirenas, por supuesto. Y bueno, eso fue todo, todo, todo. Espero que hayan disfrutado este video. Que no las haya aburrido tanto. Y sí, mis sirenas, espero que este video les haya gustado mucho. Y si les gustó, ya saben qué hacer. No se les olvide dar un pul... Ay, no puedo ni hablar. No se les olvide darme un pulgarcito. Porque la verdad que me ayudan mucho, pero muchísimo si me dan esos pulgarcitos. Así es que, dedito arriba. Y que no se te olvide suscribirte a mi canal, que es gratis, gratis, aquí en ese botoncito que miras por ahí abajo, ese rojito. Púchale allí. Suscríbete para que te conviertas en una de mis sirenas. Y si quieres estar más en contacto conmigo, no se te olvide seguirme en mi Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Aquí abajito te voy a estar dejando todas mis redes sociales. Para que me sigas. Bueno, mis sirenas, ya saben que las amo, que las amo muchísimo. Así es que se me cuidan. Y ya nos vemos en mi próximo video. Chau.